¿Qué equipo? ¿Quién les ha hecho? ¿Trae audio? ¿Puertas Lambo? ¿Qué trae? Puertas Lambo, como se puede ver. Equipo de audio. Traigo un amplificador clase de adrius. Dos super kickers. Se pueden usar las facias, lutes. Los boomers que traigo son dos kickers. ¿Puede ver? Todas las facias van a ir alrededor, a punto, porque los bocotes son rústicos. ¿Puede decir, artesanitos, no? Solo que esto, todo va a ser, ya sabes, no son comprados, son hechos a mano. ¿Así bien? Sí. Puede ver dos descapes desde el molde de adentro. Son dos que se le han sacado. Desde la pintura, la pintura de artesanitos. Todo así. Sí. Hola. Hola. Quédate. Hola. ¿Eres de un club? ¿Eres de un club de auto?